Y tenemos un encargo de nuestros amigos de la prestigiosa firma de abogados Chonuma Law Firm, quienes están a la búsqueda de una secretaria bilingüe que se integre a su profesional staff de colaboradores. A las personas interesadas, favor de enviar su resumen completo al siguiente correo electrónico, tirisa con doble S, arroba chonuma.com. Para más información, llamar a los teléfonos 816-421-5544 o al 816-421-5353.